Hola amigazos de YouTube y bienvenidos al canal Tenemos esta otra aplicación, es muy sencilla de encontrar Simplemente le ponemos hechizos de belleza, nada más Esto lo buscamos en Play Store y listo Bien, ha ingresado sin internet, que es lo bueno también de esta aplicación Pero esto se llama hechizos de belleza, que el anterior era otro tipo de magia Así para así decirlo, a ver que tenemos Para recuperar la salud, para mantener una buena salud Sanar enfermedad de otros, para curar heridas Para evitar el insomnio, bien, suena algo médico Para evitar el insomnio, para tener un buen cuerpo Para eliminar las verrugas, para perder peso Para un cabello bonito, mejora tu piel Para una mirada seductora, uy 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 Aumentar tu belleza natural, vale No sabía que se pueda aumentar, pero vale Para ser indesistible, bien, ¿quién no quiere ser indesistible? Vamos a entrar a esa Amaze para el sexo, para la pasión y el deseo, vale Hechizo de fertilidad, para tener un buen parto, vale, vale Para la protección del nonato Protección contra la envidia, para ser feliz Para tener buenos sueños, para alejar energías negativas Juego, compartir y política de privacidad Vale, vamos a entrar a para ser indesistible Bien, vamos a ser indesistible en YouTube ¿Qué les parece? Vamos a ser indesistibles en YouTube A ver, ¿qué es lo que necesitamos? Esto viene, van, con material necesario Ingredientes para hacer el aceite de seducción Y la parte de ritual Vamos a empezar con el principio, a ver Vela rosada Vela celeste Vale, material necesario Vino y una copa de vino Azúcar o miel Un espejo pequeño Pétalos de rosa frescos Y aceite de seducción A ver ¿Dónde vamos a conseguir el aceite de seducción? No he escuchado que vendan eso Pero bueno Material necesario Pero no aquí dice aceite de seducción Bueno A ver, vamos a la parte de abajo Ingredientes para hacer el aceite de seducción Bien O sea, lo de arriba ya lo tenemos Pero el aceite de seducción De seducción Lo vamos a hacer aquí abajo ¿Qué es lo que necesitamos para hacer un aceite de seducción? Un pétalo de rosa Dos gotas de patchouli Jeje, ya me vole Cinco gotas de almizcle Una gota de ámbar gris Una gota de jazmín Y una gota de romero Bien Con esto hacemos el aceite de seducción Y una vez en el material necesario El aceite de seducción Ya lo vamos a tener Bueno, bueno, bueno Vale Nos vamos a la parte de ritual Con este hechizo No solo serás mucho más atractiva O atractivo Para el sexo opuesto Sino que además Te verás mucho más atractivo A ti mismo Un miércoles por la noche Vale Está diciendo El día que tú tienes que realizar esto Un miércoles por la noche Untas las velas Con el aceite de seducción Coge una pizca de azúcar Y lo echas en el vino Ahora Con tu mano dominante Vale Con cual escribes mejor Tienes que sostener La copa de vino Y con la otra mano Sostienes La base de la copa Haciendo esto Tienes que repetir Tres veces En voz alta El siguiente conjuro Vale Tres veces Diosa hermosa Te invoco Y te quiero pedir Dame belleza La que ahora voy a consumir Sin resistencia Así será por fin Uy 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 Vale Nuevamente Diosa hermosa Te invoco Y te quiero pedir Dame tu belleza La que ahora voy a consumir Sin resistencia Así será por fin Y por tercera vez Diosa hermosa Te invoco Y te quiero pedir Dame tu belleza la que ahora voy a consumir sin resistencia así será por fin muy bien una vez que hemos hecho esto tres veces vamos a la parte inferior luego colocar la copa de vino encima del espejo y enciendes la vela azul con la vela azul enciendes ahora la vela de color rosa ahora dejas que las velas se consuman durante seis minutos vale no más seis minutos mientras esto pasa tienes que estar concentrado en la copa de vino vale o sea tienes que mirarla tienes que estar concentrado en la copita en esto y ya en el minuto 7 apagas las velas y te bebes el vino mientras te visualizas absorbiendo su energía muy bien señores ya no olvides en el minuto 7 apagas las velas y te bebes el vino mientras te visualizas absorbiendo su energía que rico vino que rico pero bueno ya sabemos con este ritual te volverás indesistible para todas las personas bien como hemos podido ver tiene los buenos los ingredientes cómo se va a preparar cómo se va a hacer el hechizo y algunas palabras más bien como hemos podido ver esto de que te vuelvas indesistible para otras personas mediante tu celular mediante este tipo de conjuros está que no lo sé si funciona pero si tú ves este vídeo realizas es uno de estos conjuros y te ha funcionado déjalo en la descripción así que nada amigos espero que te haya gustado esta aplicación que se llama hechizos de belleza viene con ese gráfico y ahí pero con hechizos de belleza y hasta es el único es el único así que nada nos vemos un saludo a todos ustedes y que tengan un buen día buena noche o buena madrugada chau chau